Hoy en Marketing Consentido te voy a descubrir las cuatro claves para hacer un balance de año estratégico y productivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Marketing Consentido. Yo soy Rafael Almanza, mentor de marketing y de emprendimiento para profesionales del bienestar, el desarrollo personal o la salud. Y en este espacio, en Marketing Consentido, como en su sección especial Emprender Consentido, lo que pretendemos, lo que queremos ayudarte es a descubrir cómo lograr vivir plenamente tu vocación, estableciendo estrategias que sean más efectivas, pero que también estén mucho más alineadas con tus valores, con la persona que eres. Así que ya sabes, si no te has suscrito todavía a Marketing Consentido, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los contenidos. Mira, te decía en la entradilla que hoy vamos a hablar sobre las cuatro claves para hacer un balance de año estratégico y productivo. Si lo sabes o si no lo sabes, te voy a recordar que estamos en una serie especial de cuatro episodios de cierre y de apertura de año, en el que te vamos a hablar durante estos cuatro episodios de lo que es un balance y una planificación consciente y estratégica. En el episodio pasado fue Lola la encargada de llevar un poco la batuta del episodio desde Emprender Consentido y te explicaba la importancia de hacer un análisis de tu año consciente para ver realmente la alineación que había entre tu vida personal y tu proyecto. Además, Lola lleva a cabo un interesante ejercicio de visualización y también de meditación que ayudaba un poco a volar, de alguna manera, sobre ese año anterior, ver qué cuestiones han resonado más contigo, qué otras cosas te han generado más fricción. Y si no lo escuchaste, te animo a que lo escuches, es muy interesante. Y si no hiciste el ejercicio, anímate a hacer ese ejercicio porque realmente te va a dar algo bueno, bueno, bueno. Así que nada, hoy nos dedicamos a hacer lo que es un balance, a revisar lo que debe ser un balance de tu negocio, de tu proyecto de emprendedor como coach, terapeuta, psicólogo o cualquier profesional que seas del bienestar y la salud, pero desde un punto de vista más estratégico y de negocio, ¿no? Y mira, yo sé que a veces hay ciertas palabras que nos suenan un poco grandes, ¿no? Cuando somos emprendedores unipersonales, cuando ya emprenderse nos hace muy grande, cuando simplemente las tareas de marketing a veces ya nos desbordan. A veces hablar de estos términos de balance estratégico parece que nos estamos refiriendo a grandes corporaciones, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Yo lo que te voy a demostrar es que un balance se puede hacer desde cualquier tipo de proyecto, aunque sea un proyecto como el tuyo unipersonal, que no hace falta hacerlo de una forma muy compleja o muy concienzuda. Lo que hay que hacer es sobre todo tener claro qué variables, qué claves, como te voy a dar hoy, son las más importantes que debes analizar. Y lo primero que querría decirte es, ¿por qué es importante hacer un balance? Porque normalmente lo que suele ocurrir es que la mayoría de las personas, cuando están en este momento del año, rápidamente ya están en el modo propósito, en planificación del siguiente año, en qué van a hacer, qué no hicieron, qué es lo que van a hacer ahora, y la mayoría de las veces van muy cargado de hacer, 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 ¿no? Pero realmente esta planificación no tiene ningún sentido, o no es una planificación inteligente si realmente antes no has hecho un análisis clave de lo que ha sucedido en el año que estás a punto de terminar. Por eso te decía, la primera clave fundamental para poder hacer una planificación es hacer un balance en conciencia, como te decía, sobre cuestiones fundamentales. Y como te decía, también no hace falta hacerlo muy complejo. Basta con cuatro variables que son accesibles a todo el mundo, no hace falta saber términos de economía ni nada, ni de negocio, son bastante sencillas, y eso es lo que precisamente te voy a compartir hoy. Pero mira, antes de introducirme en lo que son estas cuatro claves para hacer un balance estratégico y productivo, quiero recordarte que si estás mirando hacia el próximo año con ambición de verdad de convertir ya lo que es tu vocación como emprendedor o emprendedora del desarrollo personal, el bienestar o la salud, en una vocación que realmente te permita vivir plenamente, pero estás con una intencionalidad clara, pero no sabes muy bien cómo hacerlo, mira, mi consejo es que lo primero que tienes que hacer es enfocar ese año con una intención clara de acompañamiento, de personas que sepan cómo trazar ese camino para que te sea mucho más fácil. Y en este sentido, te quiero invitar a que conozcas nuestra solución de programa de mentoría Emprender con Sentido. Emprender con Sentido es un programa de mentoría en el que el marketing y las ventas se adaptan a ti, y no al revés, como hasta ahora te han querido convencer, enseñar. Y es muy interesante porque, fíjate, esta clave lo cambia todo en la consecución de objetivos. Así que si quieres saber más sobre el programa de mentoría Emprender con Sentido, lo tienes muy fácil, te dejaré el enlace a nuestra landing, en nuestra descripción, para que puedas revisarlo, para que lo veas completamente. Y si quieres, te invitamos a que tengas una sesión de aproximación con nosotros, que nos cuentes cuál es tu punto de situación, y explicarte cómo podemos ayudarte a trazar ese camino mucho más efectivo para vivir plenamente de tu vocación. Y ahora sí, como te decía, ¿cuáles son estas cuatro claves fundamentales para hacer un balance estratégico y productivo? Mira, la primera clave, es bastante lógica y obvia, es el análisis de resultados. Primero, definir qué objetivos te habías planteado y si ha habido la consecución de los mismos. Si se han quedado el 50%, si se han quedado el 25%, si los has superado. Mira, y en este sentido, quiero decirte algo, porque conozco muy bien cuál es la realidad de emprendedores como tú. A veces lo que hay realmente es normal, es una carencia de visión de negocio. Y puede que seas de aquellas personas que ahora mismo digas, es que Rafa, ni siquiera me había planteado un objetivo o tenía un objetivo muy genérico. Bueno, no pasa nada. En esa clave para apuntar, para hacer ese balance, apunta, no tuve un objetivo lo suficientemente concreto y específico. Esto, como consecuencia, siempre suele traer que realmente los objetivos no se alcanzan. Y es más común de lo normal. Más allá de lo que te digo, conseguir hacer muchos clientes, no, tienes que saber si realmente habías definido un objetivo de negocio muy concreto. En volumen de facturación, en venta específica de programas, en número de clientes, incluso en desarrollo de nuevas soluciones, por ejemplo. Sobre todo, me estoy refiriendo que el foco principal tiene que ver con el objetivo principal de negocio. ¿Vale? ¿Qué objetivo de facturación, como te decía, de volumen de negocio habías planteado? No te estoy hablando en este punto de hacer un balance de objetivos de hacer, 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 hacer. Porque precisamente esta es la cuestión. Muchas veces los objetivos se plantean mucho con el hacer, 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 sin haber determinado antes una estrategia clara que parte de un objetivo principal. Que es decir, oye, ¿qué quiero facturar? ¿Cómo es la forma de alcanzar esa facturación? ¿Qué estrategias tengo que llevar a cabo? Es decir, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese objetivo? Por lo tanto, lo que te quiero decir es que cuando analices este objetivo, hazlo desde el punto de vista simplificado de resultado de negocio, de ingresos, de facturación, como te decía. Simplemente. Si no lo tenías, apunta que no lo tenías y que tendrás el próximo año que definirlo. Si lo has tenido y lo has alcanzado, fantástico, se lo has superado, pero intenta ser, como te decía, lo más concreto y específico en ello. Ok. Mira, la segunda clave fundamental para hacer este balance estratégico y productivo, ahora sí. Ahora tiene que ver con las acciones de marketing que has llevado a cabo. Tienes que hacerte realmente, como diría, un balance, más que un balance, un inventario de acciones. Es muy importante porque te aseguro que esto va a ser bastante revelador para ti. Es muy probable que te sorprenda con la cantidad de acciones que has llevado a cabo. Normalmente, fíjate, cuando hacemos las cosas y no nos paramos después a analizar lo que hemos hecho, nuestra sensación es que no hemos hecho lo suficiente. Y en el 90% de los casos el error suele estar en todo lo contrario. Es que nos hemos pasado de hacer acciones. Entonces, por eso quiero que lo primero que hagas es analizar cuántas acciones de marketing diferentes has hecho. Que analices también cuánto tiempo te han llevado cada una. Y en una tercera columna lo que quiero que apuntes es qué resultados, en la medida que puedas establecerlo, directos, resultados concretos de oportunidades de negocio, de contactos, de clientes finales, te ha favorecido esas acciones de marketing. Esto es bastante importante. Como te decía, es muy definitivo porque muchas veces lo que no tenemos ni siquiera es consciencia de todo lo que hacemos. Así que una vez que tengas eso, el siguiente paso, la tercera clave, es muy sencilla. Mira, lo que te tienes que plantear es de todas esas acciones que has visto, las que te han dado resultado, las que no te han dado resultado, evidentemente, esto tendrá que ver mucho de cómo enfocas tu planificación hacia el año que viene, pero después te hablaré de ello. Lo que tienes que ver de esas acciones que has hecho, independientemente de los resultados, cuál te cuesta más hacer a ti. Cuáles son aquellas sobre las que te ofrecen mayor resistencia. Cuáles son aquellas que odias hacer, porque a veces ocurre esto, decir, mira, es que esta acción no la soporto hacer. Y cuáles son el tipo de acciones de marketing o de ventas que realmente te llenan, te sacan lo mejor de ti. Y cuando hagas esto y divídelas, lo que te digo también, apúntalas en dos columnas, acciones que no me gustan, acciones en las que fluyo, ¿vale? A partir de ahí también hazte una reflexión. También ya mirando, por eso te decía que esto es un balance productivo, mirando hacia el año que viene y pensando si realmente tienes que llevar a cabo tú todas esas acciones, si realmente hacer algo que a ti realmente no, o te cuesta o realmente te molesta, si querés realmente hacerte la pregunta, ¿voy a conseguir que esto me dé un valor diferencial? ¿O debería enfocarme realmente en aquello que durante este año, independientemente de los resultados, lo tienes que analizar evidentemente también con la parte fría de los números, realmente me ha generado mayor satisfacción? Es decir, me generan resultados económicos, me generan satisfacción. A partir de ahí también te diría, si hay algo que no te gusta pero te genera buenos resultados, pues quizás es el momento de empezar a plantearse si esto sería posible pasarlo, delegarlo o tener el apoyo de otra persona para poder llevarlo a cabo. Bueno, y la cuarta y última clave tiene que ver con qué es lo que dijiste qué ibas a hacer y no hiciste. ¿Vale? ¿Qué fue aquello que dijiste qué ibas a hacer? Piensa si realmente era importante para ti, si era realmente relevante para tu negocio y no hiciste. Y a partir de ahí piensa si aquello que no hiciste, desde el punto de vista igual del marketing, de las acciones de venta, de comunicación o de desarrollo también de soluciones de tu programa. ¿Vale? No estamos hablando solamente de haber estado en Instagram, haberte abierto una cuenta de TikTok, todo esto, ¿no? Quiero que veas también con una visión más amplia. A lo mejor te habías planteado hacer acciones clave que era como el desarrollo de nuevos programas y no las hiciste. ¿Vale? Que para ti fueran clave. Si no las llevaste a cabo realmente no vas a poder saber en este punto qué resultados tenían. Pero que tuvieras alguna información o que para ti fueran importantes y no las llevaste a cabo. Y entonces, en ese punto, planteate por qué no las has llevado a cabo. Porque esto es importante. Tiene que ver mucho quizá con la clave 3 y la clave 2. Ver si realmente lo que ha ocurrido es que acciones y estrategias clave han sido abandonadas porque has sido arrastrado por otro tipo de acciones que quizá no con tanto convencimiento pero por mensajes incluso del exterior de la importancia de hacer muchos reels o una serie de cuestiones más tácticas en tu negocio sin darte cuenta te dejaste algo muy importante que hacer en este año. ¿Vale? A partir de ahí igual apúntalo mira a ver qué cosas eran estas. Te vuelvo a decir para mí no son tanto poner muchas acciones de marketing porque normalmente se peca de esto sino más acciones clave. O a lo mejor acciones de marketing sí que eran importantes y que las relegaste por otras cosas de menos trascendencia pero sobre todo a mí me gustaría que te enfocaras más en desarrollo de proyecto en desarrollo de negocio incluso en formación. Si estabas planificando hacer un proceso de mentoría de acompañamiento y no lo llevaste a cabo y lo que has descubierto al final de este año que eso a lo mejor te ha hecho perder muchísimo tiempo por no acompañarte o como te decía si tenías pendiente desarrollar soluciones nuevas y te has quedado ahí un poco bloqueada bloqueado. Bueno, todo esto es importante como ves estas cuatro claves no son muy complejas de implementar como te decía te invito a que las hagas de una forma simplificada sencilla no es un estudio concienzudo lo primero que te salga de forma más espontánea mira hombre con cierta reflexión ¿vale? Estúdialo y realmente como te decía a partir de ahí vas a ver lo determinante que es tener este balance estratégico y productivo es la herramienta fundamental para situarte en una planificación inteligente para el próximo año ahí tienes la información de oro que te va a decir desde todas las cuatro claves la primera clave te lo voy a recordar qué objetivos definiste o no definiste se cumplieron o no se cumplieron eso te va a ayudar a redefinir tus objetivos hacia el próximo año como te decía qué tipo de acciones de marketing de ventas has llevado a cabo ver ese inventario como te decía si has visto que ya te digo yo que es bastante probable que te has excedido un montón en acciones y qué tienes que quitar si a lo mejor tienes que enfocar de forma estratégica y hacer aquellas que realmente si has medido ha establecido ese análisis con métricas te darás cuenta que te pueden producir mucho más haciendo menos ¿vale? Tercero como te decía tercera clave de todo eso aquello que tenías que hacer que es aquello que te ha generado mayor desgaste mayor fricción mayor pérdida de tiempo y lo contrastas como te decía con tus resultados y en cuarto lugar ¿qué era aquello que para ti a principios de año era imprescindible haber hecho y no lo hiciste y por qué razones dejaste de hacerlo y qué consecuencias ha podido tener para ti? Mira como conclusión te diré que un balance parte de un ejercicio claro de honestidad y la honestidad con nosotros mismos en los resultados de nuestro negocio y en nuestra actitud sobre lo que hacemos o no dejamos de hacer en nuestro negocio o lo que hacemos de más en realidad nos da una información de oro una oportunidad de oro para realmente poder cambiar absolutamente todos los resultados que queremos conseguir ¿vale? Entonces lo tienes que ver de una forma honesta pero sin castigarte no es una cuestión de decir no lo veas como la de cosas que va a salir y te fustigues con lo que no has hecho no piensa todo lo contrario piensa que haber hecho este balance estratégico es ya en sí un paso súper determinante y que has dado claramente un salto cualitativo y cuantitativo como emprendedor o emprendedora así que lo tienes que ver desde esa perspectiva y también con la ilusión y con la motivación de lo que te va a conseguir lograr en tu planificación Bueno pues hasta aquí este episodio de Marketing con Sentido como te decía este segundo episodio de esta sección especial de final de año de balance y planificación consciente y estratégica la semana que viene estará aquí de nuevo Lola y yo acompañándola en ese episodio especial de Emprender con Sentido donde ella enfocará ya hacia el nuevo año ya estaremos en el 2024 y ella enfocará la visión hacia este año con una planificación igual como hizo el balance de una forma mucho más consciente de vínculo de relación de tu proyecto que es lo que quieres conseguir a nivel personal también a nivel de negocio pero te ayudará a través de ejercicios también a cómo tener una visión más clara más enfocada y más en coherencia contigo así que solamente me queda animarte a que te suscribas a Marketing con Sentido si no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de las alertas informándote de nuestros nuevos episodios y por último lo único que me queda es agradecerte de verdad que hayas estado aquí una temporada más fíjate Marketing con Sentido supera ya los 180 episodios va dando una evolución hacia adelante importante este año ha estado la incorporación de esta sección especial de Emprender con Sentido y la incorporación de Lola Moreno a este equipo 180 episodios tres temporadas iniciamos el 2024 con una nueva temporada para nosotros es muy importante contar con tu apoyo contar con tu feedback difundir en la medida de lo posible este podcast que tiene una intención clara y es convertirse en la referencia de los podcasts en habla hispana para emprendedores del desarrollo personal bienestar y la salud para ayudarles realmente a conseguir estrategias para vivir plenamente de su propósito así que como te decía muchísimas gracias te deseo de verdad que este 2024 te traiga lo mejor que se vean cumplidos tus deseos y que sobre todo hagas todo lo que esté en tu mano y lo realmente importante para conseguir que estos deseos en tu negocio en tu proyecto y en tu vida también se puedan llevar a cabo te mando un fuerte abrazo nos vemos la semana que viene aquí con Lola Moreno en Emprender con Sentido un fuerte abrazo chao chau 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 Gracias por ver el video.